En Kyrgyzstan, el expresidente Al-Mazbek, Adhan Bayev, ha sido arrestado nuevamente, solo unos días después de que fuera liberado de presión por sus simpatizantes. Adhan Bayev es el principal oponente del actual presidente, quien ha fortalecido su posición en el cargo en las últimas semanas. El sábado, los aliados del presidente en el Parlamento nombraron a Zavir Chabrov como el nuevo primer ministro, tras ser liberado de presión hace unos días. El partido de la oposición perdió las elecciones cerradas la semana pasada, lo que ha provocado una crisis política en el país. Su nombramiento se produce un día después de que el presidente enviara tropas a la capital, Bishkek, para detener los enfrentamientos. El estado de emergencia ha sido decretado en la ciudad.